Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, y hasta mi forma... Yo me llamo Pedro Fernández. ¡Vamos! La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te pueda hablar. Pero de una cosa estoy seguro, mujer, que lo que hay entre los dos, nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor... ...te pueda hablar, que lo que hay entre los dos, nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú, mi amor, mi amor, mi amor, solo tú. Pedro Fernández, solo tú, Pedro Fernández, para hacernos vibrar con estas canciones y las chicas como gritaban allá. Increíble. Bueno, Pedrito, vamos a preguntarle a Paula Unzueta qué le pareció esta presentación. Buenas noches, Pedro. Yo no quería que se acabe la canción, realmente disfruté tanto. Yo dije, ya, ya se acabó. No, lo hiciste fantástico realmente y cantaste con tanto sentimiento. Te lo crees el personaje y eso lo transmite siempre. Así que esta noche estuviste muy, pero muy bien. Felicidades. La devolución de Paula. Le preguntamos ahora a Jonathan Hermosa, ¿qué te pareció Pedro Fernández? Muy buenas noches. Como te decía el otro día, me encanta tu presentación, me encanta cuando estás allá arriba. El artista Pedro Fernández es alguien a quien admiro mucho. Y bueno, sabes que tenemos solo una oportunidad. Todos los de acá es una gran competencia. Lo has hecho muy bien, pero a veces te sales un poquito del timbre. Me gustaría un poquito de seguridad. Te lo digo esto para que, porque yo sé que tú vas a estar en la final. Entonces, quiero que, quiero que estés, ¿me entiendes? Gracias, gracias. A la pinta. Tremenda devolución también de Jonathan. Pedrito, por fin arrancamos hoy. ¿Cómo está? Claro que sí, muy feliz. La verdad, muy contento, emocionado de estar entre estos grandes artistas, ¿no? Entre todos estos internacionales, la verdad. Me siento muy feliz, me siento también nervioso. Y bueno, me siento muy bien también con mi barra que viene siempre a apoyarme. Muchísimas gracias, mis aventureras. Muchas gracias por esta presentación. Lo despedimos a Pedrito. Vaya lunch a relajarse, mi querido Pedro Fernández. Ahí está su presentación. ¿Dónde está?